He aquí, esto se llama promesa, que yo hago cosas nuevas, grite conmigo, cosas nuevas Pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Él es el único que puede convertir el desierto en paraíso Te adoramos Jesús, aleluya ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? ¡Vamos a danzar! ¡Vamos a danzar! ¡Vamos a danzar! ¡Vamos! 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 Le encontré la alegría en mi consuelo y mi gratitud, canto nuevo, canto nuevo. Porque le encontré la alegría en mi consuelo y mi gratitud, nacerá el canto nuevo. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, con tu alegría en mi consuelo y mi gratitud, ven y toca hoy mi corazón, Señor, con tu alegría en mi consuelo y mi gratitud. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, que en tu río tuyo no me haga despierto. ¿Por qué le encontré la alegría en mi consuelo y mi gratitud, nacerá el canto nuevo. Porque le encontré la alegría en mi consuelo y mi gratitud, nacerá el canto nuevo. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, con tu alegría en mi consuelo y mi gratitud. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, con tu alegría en mi consuelo y mi gratitud. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, que en un de repente, en un de repente, todo puede cambiar. Ven y en un de repente, a ser ríos en la sequedad. Vamos a decirlo. Ven y en un de repente, todo puede cambiar. Ven y en un de repente, a ser ríos en la sequedad. Ven y en un de repente, a ser ríos en la sequedad. Ven y en un de repente, todo puede cambiar. Ven y en un de repente, a ser ríos en la sequedad. Ven y en un de repente, a ser ríos en la sequedad. Ven y en un de repente, a ser ríos en la sequedad. Ven y en un de repente, a ser ríos en la sequedad. Ven y en un de repente, a ser ríos en la sequedad. Ven y en un de repente, a ser ríos en la sequedad. Ven y en un de repente, a ser ríos en la sequedad. Ven y en un de repente, a ser ríos en la sequedad. Ven y en un de repente, a ser ríos en la sequedad. Ven y en un de repente, a ser ríos en la sequedad. Ven y en un de repente, a ser ríos en la sequedad. Declare Sopla vida en tu cuerpo Cambiaste vida en tu cuerpo Declare mi corazón Vamos a hacerlo solo con el público Sopla vida en tu cuerpo Sopla vida en tu cuerpo Sopla vida en tu cuerpo Amor de la vida en tu cuerpo Sopla vida en tu cuerpo Vamos que la letra está fácil Sopla vida en tu cuerpo 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 Una vez más Sopla vida en tu cuerpo Amor de la vida en tu cuerpo Todo es justo Sopla vida en tu cuerpo Sopla vida en tu cuerpo Solo eso puede ser Sopla vida en tu cuerpo Tomaste mi corazón de tierra Te volví a hacer ríos en ese calor Sombra vida en tu corazón Tomaste mi corazón de tierra Vamos a hacernos a ver, Señor Sombra vida en tu corazón Tomaste mi corazón de tierra Tomaste mi corazón de tierra Y te volví a hacer ríos en ese calor Sombra vida en tu corazón Tomaste mi corazón de tierra Tomaste mi corazón de tierra Y te volví a hacer ríos en ese calor ¡Quién vive! ¡Aleluya! ¡Ya lo vamos! ¡Aleluya! 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 ¡Otra vez! ¡Aleluya! ¡Otra vez! Que el mundo de repente todo puede cambiar Que el mundo de repente hace ríos en la sequedad Que el mundo de repente todo puede cambiar Que el mundo de repente hace ríos en la sequedad Son la vida, son tu besos en la sequedad Cambias temidamente bailar Tomas que mi corazón te quede y me diste corazón de carne Son la vida, son tu besos en la sequedad Cambias temidamente bailar Tomas que mi corazón te quede y me diste corazón de carne Son la vida, son tu besos en la sequedad Cambias temidamente bailar Tomas que mi corazón te quede y me diste corazón de carne Son la vida, son tu besos en la sequedad Cambias temidamente bailar Tomas que mi corazón te quede y me diste corazón de carne Aleluya Alguien puede batir sus manos Alguien puede gritar gloria a Dios Alguien puede decir que el lo hizo en mi El convirtió al desierto en río Oh aleluya, aleluya, aleluya Gracias Gracias Gracias